Se nos va, no sé si te ha dado cuenta, se nos hace tarde Pongámonos de acuerdo aunque ya no nos arde Que se nos va, que detrás Seremos solo sombras en ninguna parte Sin ganas, sin motivos, sin nada de arte Sombras, nada más No sé si te ha dado cuenta, pero detrás Solo seremos algo que viene y va Unas gotas de lluvia atrás, el cristal No, y a mí es que no me contaría nada Tienes un besito más, y otro, y otro más, y otro más Y besarte y dar de otro amor, si acaso más Pongámonos de acuerdo que un besito más Pongámonos de acuerdo que se va, cargado de maletas llenas de verdad Que si se va, seremos solo una mentira más Una mentira, nada más No sé si te ha dado cuenta, pero detrás Solo seremos algo que viene y va Unas gotas de lluvia atrás, el cristal No, y a mí es que no me contaría nada Unas gotas de lluvia atrás, el cristal No, y a mí es que no me contaría nada Unas gotas de lluvia atrás, el cristal No, y a mí es que no me contaría nada Unas gotas de lluvia atrás, el cristal No, y a mí es que no me contaría nada Unas gotas de lluvia atrás, el cristal No, y a mí es que no me contaría nada Unas gotas de lluvia atrás, el cristal No, y a mí es que no me contaría nada Una mentira, laisol y otro más Argentina, 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 Argentina 90, Argentina Si acaso me enamoró Me acuerdo de la ciudad